¿Qué es la participación política, social y económica de la provincia de Neuquén? La ciudad de Neuquén y fundamentalmente nuestra experiencia desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en defensa del medio ambiente y precisamente del agua. Bueno, nosotros tenemos una amplia trayectoria en esto de las luchas sociales. La ciudad de Neuquén es una ciudad ampliamente participativa desde la época del Obispo Jaime de Nevares. Es una ciudad cuya comunidad lucha por sus derechos, no se deja avasallar, por lo tanto cada vez que hay un conflicto se manifiesta en forma permanente, por diversos motivos y de diversas formas. Por las redes sociales, en la calle, por la radio, los medios de comunicación en general, radio, televisión, diarios, etc. donde también el periodismo en su mayoría es independiente, contestatario y responde a las demandas de la comunidad. Desde la Defensoría del Pueblo trabajamos el conflicto del agua desde hace muchísimo tiempo. Y lo hacemos en forma conjunta con la comunidad organizada o no. En realidad, la comunidad de Neuquén demanda por el acceso al agua, a un agua limpia, pura, accesible, a precios razonables. Demanda por el acceso a los ríos y a los lagos, por la extranjerización de tierras y el impedimento a acceder a ellos. Demanda por la deforestación, demanda por la falta de iniciativa y control de los gobiernos de turno, tanto municipales como provinciales, por la contaminación de las empresas petroleras, mineras, industrias en general. Y reclaman el accionar, digamos, más riguroso de funcionarios municipales y provinciales ante cualquier tipo de contaminación. Generalmente, tanto el gobierno municipal o provincial como las empresas, en principio, no admiten la certeza de los reclamos de los vecinos. Generalmente, cuestionan la veracidad de sus dichos. Ante la prueba que presentan posteriormente, prometen modificar su conducta en forma rápida, en forma inminente, sin embargo, no lo hacen. Y generalmente, esto se resuelve mediante la exposición pública de funcionarios y empresarios, o se resuelve en la justicia. Con respecto a esto, la justicia de Neuquén, en las últimas demandas, hechas por los vecinos, por la Defensoría del Pueblo, ha fallado a favor de los demandantes y obligando a los gobernantes como las empresas a reparar los daños y a modificar su conducta. ¡Suscríbete al canal!